La victoria de ayer 3-2 del América Sobre Millonarios le trajo algunos pesitos y algo de alivia a los jugadores. Después de pagar los gastos de impuestos y de logística, quedaron 10 millones de pesos que fueron repartidos entre cuerpo técnico y los 16 jugadores que fueron convocados para el partido contra los Azules. Esta tarde en su apartamento al sur de Cali, el arquero uruguayo Alexis Viera no podía ocultar su satisfacción, por lo que fue para él uno de los mejores partidos en su carrera. Pero la alegría más grande es que el equipo ganó y que salimos de las últimas posiciones, respiramos un poquito. Pero la alegría y la tranquilidad por su actuación se le sumó la incertidumbre por 10 quincenas atrasadas. Gracias a Dios la familia me ha soportado en Uruguay, tengo amigos que también me han bancado. No he pasado hambre, pero sí el tema me ha atrasado en muchas cuentas, el colegio, la salud. Y es que ayer los jugadores americanos solo recibieron un premio, pues la taquilla fue bastante floja. Nos dio esos 10 millones como un premio, como una motivación, pero bueno, bienvenido sea. No obstante las dificultades, Alexis quiere seguir en el América. Porque nosotros sabemos que si dejamos de entrenar o entrenamos mal, después llegan los partidos y estamos dando mucha ventaja. Viera sabe que la tarea no es fácil, pero confía en que los Diablos Rojos seguirán mejorando en la tabla. En Cali, Oscar López Noguera, Noticias 1 La Red, Independiente.